Hola amigos de YouTube, en esta ocasión me encuentro con mi compañero ya de animación Anderson Tobar, que es el Mister Turismo Venezuela 2016 Estuvimos cerrando hoy con broche de oro este viernes de moda Claro que sí Laura, encantado de compartir hoy un día tan especial para mí Con todos ustedes y todo el equipo de Belancasar en el último viernes de moda del año 2016 Cumpleaños, cumpleaños feliz Así es, bueno también no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales como A mi me pueden seguir a través de Bueno hasta una próxima oportunidad Chao Chao